Atentí Ecuador, atentí mi ecuador del alma. Mire, el MLE gana en el minuto 63 después de un dominio de 30 minutos del Cuenquita con un gol que ellos lo trabajan. Esas jugadas trabajadas, ya mismo las vamos a desglosar. Barcelona tiene un despertar en Mastriani, así son los goleadores. Recobran el instante, la memoria, las circunstancias, cierran partido. Y Lopecito, criticado fuertemente, dice aquí estoy yo. El lunes todo el mundo habló de Lopecito. Y López es un gran talento en los últimos 30 metros. Es muy arriesgado cuando un entrenador llega y dice vamos jugando como hace Liga. Una especie, antes le decían a Chique a esto, pero es adelantar la línea ante un cuadro potente de juego directo que tiene el gol a través. Si no es Mejía, lo es Cabeza. Si no es Cabecita, lo es Fajardo. Si no, Luna. ¿Y a cuánto nos toca? Primer acto, primera escena. Esto se queda grabado.